Música De olivombo con flauta y guitarra, los cielos me daban la noche de abril. De olivombo con flauta y guitarra, los cielos me daban la noche de abril. Oración de brillo, aroma de sal, la dama de noche salía al balcón. Y yo te miraba a mis labios reseco, golpeaba los parches, quebrada mi voz. Y yo te miraba a mis labios reseco, golpeaba los parches, quebrada mi voz. Con un pañalito se quedó mi madre, un adiós me daba antes de partir. Con la voz de Daim y de música de besos, me dejó una samba la noche de abril. Con la voz de Daim y de música de besos, me dejó una samba la noche de abril. Cacero nativo, cien años de viejo. Cacero nativo, cien años de abril. 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 vio nacer. Con un pañuelito se quedó mi madre. Un adiós me daba antes de partir. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una samba la noche de abril. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una samba la noche de abril.